Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Me imagino que ustedes cada vez con menos ropa, yo al revés, cada vez con más. Ahora sí se empieza a notar de fresquito. Y algo que pronto me resultará tan extraño como cada año. Bueno, pasar las navidades en invierno y el carnaval también. Es algo a lo que no me he acostumbrado y creo que ya no me voy a acostumbrar. Pero bueno, así es la vida. Vamos a darnos esta vez la última vuelta por el zoológico de Barcelona. Nos faltaba ver algunos monos muy graciosos, algún reptil y una granja. Sí, tienen una granja con unas cabritas, una vaca y un caballo. El caballo es un percherón. ¿Cuántas veces habremos dicho percherón nosotros, no es cierto? Es ese caballo rudo, de tiro, fuerte, de trabajo. Pero yo no sabía de dónde venía el nombre percherón. Me acabo de enterar, gracias al zoológico de Barcelona, de que cuando se lo crió en Perse, un lugar de Francia, se le puso ese nombre. Traducido al castellano quedó percherón. Bueno, vamos a darnos el paseíto. Que tengan luego de esto una hermosa semana. Porque mira, las personas que lo quieren deben de comer lo que no te comes de hoy el día. Y si no sabemos la cantidad de comida. Si le damos mucha comida, nos estamos tocando la comida. Lo que más es que no saben lo que te comes de la vida de Dios. ¿Qué? ¿Qué, banana? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, banana? ¿Qué, banana? ¿Qué, banana? Esto en el zoológico es como los niños y los perros en las películas. Te puede quedar horas. Ya lo he escuchado que se van para arriba. Gracias por ver el video. 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 Ferrari. A ver qué encontramos en el Ferrari. Pitón de India. Salimos del Ferrari. ¡Qué calor! Uy, lo que me encontré a la salida. Margarito Tereré. Dos. Y dos caimanes. Se va el caimán. Ahora vamos a ver la granja del zoo. Toma. Toma. Toma, toma. Toma, la mano. Ed cuenta. Eh, pér. Toma. Justa por ver. Para raspar. Tó. Tó. Pero es que puede salir. Chupa hierro, le está haciendo falta hierro a la cabrita, eh. Chupa hierro, le está haciendo falta hierro a la cabrita, eh. Chupa hierro, le está haciendo falta hierro a la cabrita, eh. Chupa hierro, le está haciendo falta hierro a la cabrita, eh. Chupa hierro, le está haciendo falta hierro, eh. Chupa hierro, le está haciendo falta hierro a la cabrita, eh. Nos encontrábamos con este medio de transporte. Una especie de tranvía, trole. Un tranvía moderno. Chupa hierro, le está haciendo falta hierro a la cabrita.